Las empresas que conforman la industria automotriz dieron empleo directo a 730 mil 923 personas que representaron el 14.4 de la ocupación de las industrias manufactureras según los censos económicos del 2014. Bueno, yo siempre voy a ir comentando estas estadísticas de nivel nacional, de nivel general, contra lo que se vive y se trabaja en Volkswagen de México, que es el punto, digamos, del expertise mío. Bueno, si bien en el 2014, bueno, nosotros hablamos de que, hace rato les di el dato de que en el 2012 producimos más de 600 mil autos, para entonces éramos un aproximado de 13 mil 500 trabajadores. Entonces, es muy importante recalcar que del 2012 al 2015, que fue cuando tuvimos la afectación del tema diésel, bueno, pues ahí llegamos a ser menos de 9 mil trabajadores. Si hablamos en términos de empleo, fue un efecto muy grande, muy significativo, que además desprotegía al más joven, al más nuevo, porque de acuerdo a nuestra ley, bueno, pues en términos de baja de producción, bueno, pues tendrá que salir el más nuevo o el que llegó al último. En este tema, por eso decimos, bueno, y aún hay buenas noticias, ya lo comentamos, del 2000, finales del 2016, que fueron 429 empleos recuperados, bueno, a la fecha superamos los mil, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, pues esa es la buena noticia. Pero, como lo comentaban hace un momento, lo comentaba Alex, bueno, pues tenemos de repente una industria, pues del siglo XX, ¿no?, donde todas estas cuestiones de personal, de capacitación, de gente que sepa manejar las nuevas tecnologías, porque existe un gran porcentaje de robotización en toda la industria. Bueno, pues eso, ¿qué implica? Que, como bien decía Susan, perdón, Graciela, bueno, ese tendrá un tema que nosotros tenemos que abordar como sindicato, como líderes, por eso estamos en estos lugares. Realmente, muy difícilmente alguien se atreve a venir y exponer sus temas a ras de campo, como nosotros decimos, porque nosotros somos o seremos los responsables verdaderos de poder generar este cambio, para que las nuevas generaciones, pues no sigan siendo sumisas ni sometidas a un terreno sindical que, pues realmente no corresponde al avance que va teniendo nuestra generación. ¡Suscríbete al canal!